Por su parte, en Antioquia, las protestas se registraron en Bellavista, El Pedregal, Puerto Berrío y en el municipio de Itagüey. Después de varias horas de incertidumbre, en Bellavista, la calma volvió a reinar. Disturbios que afortunadamente no dejaron muertos, pero dejaron afectaciones a los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Diversos videos que se curan por redes sociales muestran desórdenes en las penitenciarias del Buen Pastor, La Picota, La Modelo de Bogotá, al igual que en La Picaleña de Ibagué, Cóndita de Boyacá, La Cárcel de Pamira y La Deja Mundí y Enadurada Caldas. Se están pidiendo dignidad para los priores de la libertad. Yo creo que llegó el momento que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le presta atención al tema. Se les olvidó que en medio de esta crisis, por la emergencia sanitaria que tenemos, se les olvidó las 12.000 personas que hay aquí en la ciudad de Medellín, priores de la libertad, que también son seres humanos. Actualmente hay 121.550 personas recluidas en Colombia, de las cuales el 4.7%, 5.745, superan los 60 años, lo que representa un mayor riesgo. Es que la población privada de la libertad y los funcionarios que prestan sus servicios en los centros penitenciarios pueden ser vulnerables al contagio del coronavirus debido a las condiciones, Luis, de hacinamiento. Linda, sin embargo, hasta el momento no se han presentado casos del COVID-19 en ninguna cárcel del país. Por esta razón, las autoridades ya han tomado medidas para prevenir el contagio en las cárceles. En el centro penitenciario del municipio de Andes se han tomado medidas preventivas para contener el riesgo de contagio del COVID-19. Bueno, para el centro penitenciario ya también está establecido que está prohibido las visitas durante este fin de semana. Asimismo, los funcionarios del INPEC tienen el compromiso de informar al hospital del municipio por si se presenta alguna situación de salud que tenga que ser atendida inmediatamente. Seguimos sin ningún caso, cero casos hasta el momento, pero estamos haciendo todas las estrategias para contener esa patología y que si llega, afecte lo menos posible a toda la sociedad. Hasta hoy no se tienen reportes de casos del COVID-19 en el municipio de Andes, por lo que el llamado es a seguir cumpliendo conscientemente las medidas tomadas desde el gobierno departamental. Eso significa que tenemos que seguir articulando esas medidas para controlar y lo mejor es que nadie ingrese al centro penitenciario durante este fin de semana. Desde el INPEC siguen adelantando estrategias para salvaguardar la vida de la población privada de la libertad y de los funcionarios que prestan sus servicios en los centros penitenciarios.